Este es un poema que dedicamos a nuestras musas y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! Esa mujer Si tiene el negro en los pelos Si llevo a deluto los ojos, esa mujer es la que quiero. Si la alegría no se le nota en el rostro, esa mujer es la que quiero. Si sus labios saben a fuego, esa mujer es la que quiero. Y solo eso es lo que quiero. Si tiene la mirada del lince, la furia de la selva, si su rostro viene de antiguas tierras, si su mano ha forjado el barro por siglos, esa mujer es la que quiero. Si sus pies firmes acarician el suelo, si sus palabras son música aún no compuesta, si su voz recuerda antiguas canciones de cuna, esa mujer es la que quiero. Y solo eso es lo que quiero. Si ella ha inspirado al poeta. Si por ella se ha forjado el marro o el hierro, si un músico nunca pudo escribirle, si un gitano no se anima a robarle el corazón, si su sexo está a la espera, esa mujer es la que quiero. Si sus movimientos son danza, ritmo étnico de olvidado pueblo, si con ella bailan todas las estrellas, esa mujer es la que quiero. Y solo eso es lo que quiero, no podré amarla el amor, me duró solo un viaje en metro.